Escuchen esto, en Barranquilla, un recluso que le habían dado un permiso para que pasara el fin de año con su familia, lo encontraron asaltando un bus de servicio público. El hombre que ya fue recapturado podría enfrentar 10 años de cárcel. Esta es la certificación de beneficios administrativos otorgada a Emanuel Acuña Viloria, quien pagaba una condena por porte ilegal de armas en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Al recluso le habían dado 72 horas de permiso a partir del 30 de diciembre por buen comportamiento. Sin embargo, este 31 de diciembre, el hombre volvió a delinquir. Esta persona queda grabada en video en el momento que está intimidando al conductor del bus, le arrebata el dinero, igualmente atracan a más personas dentro del bus. El hurto se presentó en la calle 106 con Carrera 13, Barrio La Paz de Barranquilla, y la captura se logró gracias al aviso oportuno de la comunidad al cuadrante de la policía. A esta persona se le incautan dos celulares, unas billeteras, alrededor de 200 mil pesos en efectivo, pero lo llamativo es que esta persona contaba con un permiso por su buen comportamiento en la cárcel de 72 horas otorgados por el INPEC. De acuerdo con las autoridades, el índice de residencia es alto entre los recursos que cuentan con estos beneficios. Especialmente estas personas que tienen estos beneficios, ya hay una coordinación con el INPEC para que nosotros tengamos la relación de estas personas que tienen estos beneficios para tratar de tener el control. El recapturado que tenía que pagar una condena de tres años, ahora podría pagar hasta 10 años de cárcel.